Acá podemos ver el hábitat de las larvas de los lepidópteros y su alimento. Si buscamos entre la vegetación, muy seguramente nos vamos a encontrar en un espécimen muy similar a este, un grillo payaso, y que es bastante común en esta zona. Este es un espécimen de un grillo payaso, bastante común en esta zona.